El primer partido oficial de fútbol del Club San Pedro del Pongo se desarrolló en el Estadio Suárez del Complejo de Huichil en la ciudad de Cuenca, donde el equipo gironense visitó al Estudiantes, equipo que tempranamente se adelantó en el marcador. El partido se desarrolló con emociones constantes para ambos bandos en medio de una buena asistencia de público. La barra gironense alentó durante todo el compromiso, hasta que faltando pocos minutos para el final del encuentro, llegó el premio esperado, y lo que sería el primer gol en la historia del club de Girón en un partido oficial de esta categoría. Los aficionados y directivos que acompañaron al equipo expresaron sus opiniones. Un buen partido, un buen equipo, bien parado en la cancha y a su vez tenemos que seguir apoyando para que esto siga adelante. Está un empate de uno a uno y esperemos que la ganancia sea muy pronta en los próximos partidos. Súper, que bien aquí, invitando a los demás compañeros que vengan del centro cantonal de Girón, como de las comunidades, un buen partido. Gracias al equipo San Pedro. Y que viva San Pedro. Gracias. Son emociones nuevas, ¿no? Nuevas y primeras veces, qué emoción. Hermoso de parte del equipo de San Pedro del Pongo. Por primera vez que estamos aquí toditos apoyando al equipo, quedaron en una buena posición. Están jugando bien los chicos y esperamos. El empate fue merecido, ¿no? Sí. Hasta el triunfo. Sí, estamos muy felices y vamos a seguir apoyando al equipo San Pedro del Pongo. Hubo la ilusión de los señores de Gómez Chimbo. Se había que empujar, había que empujar. Y sobre todo el chico que le agrada el fútbol. Estamos todos por Girón. Es importante, digamos, tener el primer compromiso o un empate. Eso motiva una cancha extraña contra todo. Contra todo. Conozco que posiblemente ganamos. El equipo va bien, va bien. Para comenzar muy bien. Y sobre todo, aún sé que conoce el deporte, tenemos un gran líder torcerio. Muy contento, muy contento de haber podido aportar para el equipo. Sabemos que este es un club nuevo. Y muy contento de haber marcado, como se dice, el primer gol de la institución en segunda categoría. Bueno, un partido muy disputado. Creo que para mí justo el resultado, por el esfuerzo que hicieron todos los muchachos. Como usted ve, la mayoría de ellos son juveniles. Y es un mérito para nosotros jugar con muchos jugadores jóvenes. Y con todo un equipo que, por la historia que tiene y todo, es duro jugar. Una emoción tremenda. Desde ayer los muchachos estaban concentrados en la casa. No creían, los muchachos estaban muy felices, emocionados. La mayoría, ¿por qué? Porque son debutantes los chicos. Somos un equipo nuevo y así queremos seguir. De aquí queremos alcanzar la gloria, ¿no? De aquí seguimos y seguimos más y más. Creo que el nerviosismo que tuvieron los chicos en el primer tiempo se vio reflejado. Después tuvimos una charlita en el entetiempo, agregándoles un poquito. Y fuimos muy diferentes. Tuvimos que haber ganado el partido. Pero, en fin, así se hacen las cosas, así se comienza. Y ojalá podamos seguir trabajando y llegando con buenos pasos hacia una meta. ¿Cree que hubo otro penal que no se sancionó? Sí. No soy excepción de los árbitros, son respetables. Yo no peleo con ellos. Yo lo que hago es trabajar y esbozarme hasta donde podamos llegar. ¿Merecía el triunfo San Pedro? Sí, merecíamos lo que hicimos en el segundo tiempo, sí. Merecíamos largo y ojalá la próxima semana que nos viene otro duro como Atenas, podamos salir adelante. En el encuentro entre los equipos sub-17, San Pedro del Pongo perdió por dos tantos a cero. www.achiras.net.es El portal de Girón